que tal amigos como están? esto es mexican curious watching, que tal adan? como te va? muy bien gente saludos, muy bien señores esperamos que se encuentren de lo mejor, suscríbanse, dejen sus comentarios, opiniones, recomendaciones y en esta ocasión vamos a ver una recomendación que nos dieron hace un tiempo de nuestros paisanos de lagos de moreno adan, como ves? de lagos de moreno jalisco, saludos a jalisco, ellos son una banda que se llama fractal dimension, perfecto, obviamente son mexicanos, formados en el 2017 por un compañero de nosotros también youtuber que tiene un canal que se llama eddie warboy, así es, toca la guitarra, allí pues formó su banda y tocan death metal melódico, solo tienen un ep, no tienen un álbum, pero bueno nos recomendaron esta canción que se llama split, así es vamos a checarla señores, ya tenemos aquí el vídeo, si les late pues se van a su canal de la banda, de nuestro camarada, se suscriben, ven su contenido, porque él hace contenido como de música, guitarras y todo lo relacionado, entonces es que chido que se le esté rifando, entonces vamos a checar su vídeo a ver qué tal está señores, fractal dimension con split, al parecer cantan en inglés, entonces vamos viendo la letra y el vídeo a ver qué tal, no adan? vamos a ver, vámonos señores ahí está, mira luego luego el logo como que muy parecido a otras bandas que hemos visto de death metal, así cierto, como que tienen esa tipografía, así es muy parecido, es cierto hasta que lo menciona adan ahí está el intro, no sabe qué es lo que está pasando ahí están nuestros paisanos, vientos escucha bien, el logo luego de la rudeza dices que el de la guitarra es este Eddie Warboy, Eddie Warboy es el que está tocando la guitarra blanca, perfecto, el bajista se llama Alejandro Panilla, el laterista Alejandro Gávila y el vocalista Diego Villalobos, perfecto se oye bien como refuerzan esos choros en el fondo, a la voz principal, así es mira la batería, ahí va, nunca deja que caiga se oye muy bien esa guitarra, así es complementa más en la canción y la escucho como más atmosférica, más como de suspenso si, por el tipo de efecto que trae, como un echo, un reverb, no sé qué sea, pero se escucha bien me gusta como va cabalgando, el ritmo también algo que me gusta mucho es como va el bombo no todo el tiempo va, no va parejo no va parejo, eso me gusta si, las guitarras de batería y bajo van como cabalgando si, estuvo ahí bien ahora ya brilla un poquito más el bass como que iba parejo no, no iba tan sobresaliente tiene como una ligera distorsión si, como un ligero overdrive o distorsión al parecer lo que leemos de la letra es sobre algún tipo de enfermedad mental, no adan? por lo que describe la letra es esquizofrenia habla de que escucha voces, de que le dicen que haga cosas, que mate entonces puede ser esquizofrenia así es creo que el nivel de técnica gutural está bien el único pero que le pondría yo quizás que cuesta un poco entenderle que está cantando, está cantando en inglés y si, como que la dicción parte un poquito, pero bueno como que ahí ya se intensificó un poquito, pienso que ya va a terminar y ya, bueno parece que ya va para, ya va para afuera muy bien mirar, todavía más como diciendo vamonos ya bueno creo que ahí ya tuvo que haber terminado me parece que, pero bueno tenían bien preparada para terminarla ahí pero decidieron alargarla un poco me dieron otra vuelta ahora si parece que si ya hay ahí está señores, fractal dimension suena bien, suena bien, tiene la grabación está muy cuidada, todo se escucha muy bien balanceado, las guitarras, bueno la que yo noté más es la del chavo este que se llama eddie warboy, creo que es la que va haciendo los solos si, es la que va metiendo todo el adorno la batería y el bajo, obviamente como al ser la base me parece que va muy bien va muy bien sosteniendo la canción, el baterista va metiendo muchísimos detalles me gusta, me gusta un toque al baterista suena bastante bien y el otro guitarrista cumple su función al ir llenando la canción y acompañando también cabalgando, va la guitarra, bueno todo en conjunto va como cabalgando y si, lo que es el bajo con batería, siento que casi al principio toman su lugar como una buena base, está maciza, nunca dejan que caiga la otra guitarra, ni la voz, porque si la otra guitarra me gusta que le meta adornos no tan atascados, eso me gusta, me gusta que no sean tan atascados sus adornos, que sean más acorde de lo que habla la letra, que es como un tanto misterioso, no oscuro si, eso a mí me gusta, la voz, la técnica, siento que está bien el nivel, siento que está con esa rudeza, no, tampoco extrema, no llega al, como le decían, el piquesquill, no llega a eso, pero si tiene, si tiene buena técnica, el único pero es que les decíamos que un poco falla la dicción, poquito, hay cosas que no, yo no llegué a entender mucho, pero bueno ya conforme va leyendo la letra, como que va entendiendo y bueno además son cosas que como grupos van corrigiendo en el camino, así es, les digo que la producción también, a mí se me hace raro porque es en méxico encontrar producciones tan cuidadas en relación al metal, no es tan común, si es, cuesta un poquito de trabajo porque bueno siempre fallan ciertas cosas, pero aquí yo lo escucho todo muy bien, me gusta, me resalto el baterista, me gustó que no siempre esté con el bombo doble, eso me gustó que de repente suena parejito y de repente no, suena sincopado, eso está excelente, a mí me gusta, algo que sí debo de aclarar es que siento que al final tuvieron que haberla cortado, si, eso también lo iba yo a enfatizar, que si coincido contigo, cuando pensamos que ya va para afuera, aquí va a acabar, como que te da un bajón de que no la terminan ahí, si la hubieran terminado en ese momento, te quedas tú hasta acá arriba. Y es que a veces el detalle señores, es que si uno quiere alargar la canción, tiene que meter elementos para que se haga más ameno o entretenido, o sea vas escuchando y los compases siguen y siguen y siguen, pero si en esos compases ya metiste que un coro, ya metiste que otro solito, ya metiste una campanita, hasta esos señores hace que cambie totalmente la perspectiva en cada compas, pero bueno, si es muy parejo, a pesar de que fue corto, uno se queda, ah ya acabo aquí, pero no, hubiera otro compas y otro compas, este caso chihuahuas otra vez, es el único pero que yo le veo y un poquito a la adicción de la voz, nada más adan, tú como ves? Si, coincidimos en lo mismo, el final, si lo hubieran terminado insisto, donde sentimos que debe haber sido, es que se siente, se siente anticlimático, el que no lo hayan cortado de ahí y hubieran seguido, y regresa, eso, pecatas minutas, la voz y el final, pero todo en su conjunto me parece que está bien fractal dimension, algunas cosas como les digo que se pueden corregir como grupo, pero nada más, la letra como lo decíamos, a mí me parece que es un enfermo mental, esquizofrénico y de hecho pues desde el principio se ve, al principio y al final como se está, como tapando los oídos, como se escucha las voces, que es un problema muy común en las personas con esquizofrenia, escuchan voces, ven cosas, porque no necesariamente tiene que ser a otra persona, a veces ven monstruos, sombras, muchas cosas que hace terrible señores, pero bueno aquí lo describen un poquito en la letra y me parece bien la letra con la música, hay que escuchar otras canciones a ver si tienen más y en base a eso, pues checar que tanto han avanzado en esas cosas que mencionamos, no adan? así es, si pueden pues dense una vuelta al canal del chavo eddie warboy, eddie warboy, así búsquenlo, en youtube, búsquenlo así y o métanse a la página, al canal de youtube de fractal dimension, también, aunque aunque el vídeo lo vimos que lo tiene en el canal de eddie warboy, ajá también, entonces pues denle una checada también a su contenido y si les gusta pues apóyenlo también, se vale, así es señores, entonces vámonos, muchas gracias por vernos, escucharnos, déjenos sus comentarios, recomendaciones, algo más que quieras agregar adan? nada más, vámonos señores, cuídense mucho, abrazos y ahí la vemos después, vámonos, adiós